Juan Pablo Villafuerte, a quien se le considera hasta ahora sospechoso de la desaparición y probable fallecimiento, muerte y asesinato de Blanca Orellana, fue capturado por la Policía Nacional en la urbanización San Hilarion en San Juan de Lurigancho. El jefe de la región policial Lima, Manuel Lozada, indicó que Villafuerte habría llegado la noche del miércoles a esta vivienda y fue intervenido junto a una mujer que sería su expareja. Esto fue lo que dijo Lozada. Ha sido detenido en compañía de Carmen Marilín Castillo Jiménez, de 26 años. Aparentemente tendrían alguna relación sentimental, pero eso será parte de la investigación que realiza la Policía Nacional. Bueno, de las primeras palabras que ha podido vertir el mismo intervenido o detenido, es que él habría llegado en horas de la noche del día de ayer. Se le ha incautado dos laptops, una mochila con prendas de vestir y un teléfono que le corresponde a la persona, a la fémine que estaba en compañía de este sujeto. Ok, ¿qué más hay? Ya fue trasladado a Huacho, tres de la madrugada salió de Lima, ya debe estar en Huacho definitivamente. Llegó la familia, llegó una hermana de Blanca, debe estar sometiéndose el día de hoy mismo a la prueba de ADN. Están listas las pruebas odontológicas y antropológicas de Blanca. Hoy debe ser entregada a la Policía Nacional. Estas dos pruebas pueden ayudar a definir si el cuerpo ha encontrado cercenado en partes, no el cuerpo entero. Eso no es de Blanca, pero si con esto, con el odontológico o el antropológico no es suficiente, la prueba de ADN será irrefutable. Estamos en realidad frente a horas de saber si es que el cuerpo, partes de ese cuerpo realmente pertenecían a Blanca, a Arellano. Si no es así, es porque definitivamente estas dos pruebas no sirvieron. Así que hay que hacer la prueba de ADN y eso hay que esperar probablemente un par de días más. ¡Gracias!